Yo inicio la 16ª Reunión Ministerial de la Jurisdicción de Guatemala, extendiendo nuestras tiendas, fortificando nuestras estacas, en donde durante dos días se les impartió temas de interés para el cuerpo ministerial y de esta manera seguir mejorando el servicio a Dios, a su Santo Apóstol, como la amada Iglesia del Señor. El Pastor Jurisdiccional José Alfredo Padilla nos habla sobre esta 16ª Reunión Ministerial. El Apóstol de Jesucristo nos parló en el Santo Antiguo Sino, nos está brindando las herramientas necesarias de capacitación para poder ser ministros eficientes. Han estado también reuniéndose en los batallones a los cuales se les ha estado impactando diferentes temas que les servirán de ayuda y de motivación para cumplir con su misión que el Apóstol de Jesucristo les ha encomendado. Soy parte del Batallón de Ciudad Vieja, referente a lo que se acaba de llevar a cabo en este día, en esos días. Nos sirve a cada uno de nosotros los batallones para dar triunfos al varón de Dios y a la vez también para capacitación en lo que respecta a la obra del Señor y dar mejores resultados como obreros al servicio del Apóstol de Jesucristo. Reportando desde Guatemala para LLDM News, Eduardo Barrios.